La Fiscalía General de la República acaba de dar a conocer la detención de tres personas, dos mujeres y un hombre. Las dos mujeres, Diana Karen y Samantha, que ustedes observan en las imágenes que compartieron desde su cuenta de Twitter, aparentemente serían hijas del Ojos del Cártel de Tláhuac, publicaron este comunicado, que no revela mucho, creo que hay más información en una notita que les voy a decir, elementos de la Fiscalía General de la República en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México, sí, la Marina en la Ciudad de México, dieron cumplimiento de manera simultánea a ocho órdenes de cateo en domicilios de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que dio como resultado la detención de tres personas en la Alcaldía de Tláhuac, personal adscrito a la Policía Federal Ministerial y agentes del Ministerio Público Federal especializados en investigación de delincuencia organizada, junto con elementos de la CEMAR, ubicaron y detuvieron a Diana Karen P. y a Samantha P., así como a Mauricio J., sin uso de violencia ni afectación a terceros, además de que en todo momento les fueron respetados sus derechos. Durante la captura de estas personas fueron asegurados automóviles, armas de fuego, dosis de narcótico, equipos de telecomunicación, numerario en efectivo, una báscula digital y documentación diversa. Los detenidos y los objetos asegurados serán puestos a disposición de la gente del Ministerio Público Federal a efecto de que se determine su situación jurídica. Y luego por acá viene una nota, la jornada de Denise García, que dice lo siguiente. En operativos simultáneos contra el cártel de Tláhuac, implementados por la Fiscalía General de la República en coordinación con la CEMAR, fueron detenidas tres personas, entre ellas Diana Karen P., hija del fallecido fundador Felipe de Jesús Pérez El Ojos. Los operativos se realizaron en domicilios ubicados en la Ciudad de México y Estado de México, tras obtener ocho órdenes de cateo por un juez. Personal adscrito a la Policía Federal Ministerial y agentes del Ministerio Público especializado en investigación de delincuencia organizada, junto a elementos de la CEMAR, ubicaron y detuvieron a Diana Karen P., Samantha P. y Mauricio J. sin uso de violencia ni afectación a terceros, además de que en todo momento les fueron respetados sus derechos, informó la dependencia durante la captura. Aseguraron automóviles, armas de fuego, dosis de narcóticos, equipos de telecomunicación, numerario en efectivo y una báscula digital y documentación diversa. En días pasados había sido detenido su hermano, el Felipillo, y Diana había tomado el liderazgo de la organización. Diana es la que ven ustedes aquí en la fotografía más grande. Samantha y Diana serían hijas del Ojos, hermanas del Felipillo que fue detenido apenas hace unos días, y esta tercera persona que colaboraba con ellos y de quien no se dice cuál era su función dentro de esta organización criminal que hay en Tláhuac, en la delegación, bueno en la ahora alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Esto es lo que publica la Fiscalía General de la República. Me llamó la atención algo, una periodista, entre comillas, déjenme ver si la encuentro, ella, Mónica Garza, dice la FGR, pero puso la arroba de algo que no es la cuenta de la Fiscalía, es de un tal Francis Giancarlos, la cuenta de la Fiscalía es FGR México. Ella se equivocó, ahí se lo escribí, pero no corrigió su error, bueno, no borró el tuit. Ahí se los dejo compas, saludos.